¿Qué tal amigos? El día de hoy les traigo la segunda parte del tutorial sobre mi arreglo para guitarra clásica de la balada para Adelina Es una obra que originalmente fue compuesta para piano Si no has visto la primera parte te recomiendo que vayas a verla Dejaré el enlace en la descripción de este video Y también te la dejaré en alguna tarjeta que estará por aquí en algún lugar de la pantalla De igual forma te invito a que conozcas mi página web Ahí tengo partituras disponibles para que puedas adquirir De algunos arreglos que he hecho Y también algunos cursos También ahí puedes encontrar mis datos de contacto si te interesa aprender conmigo Y espero que disfrutes mucho de este video Y comencemos La vez pasada lo último que hicimos fueron estos tres bajos que nos van a conectar con la siguiente parte Vamos a comenzar ahora a partir de ese bajo Tenemos una sección de terceras que va así Después del bajo de la quinta cuerda del sonido La Vamos a tener ahora la primera cuerda al aire Yo recomiendo hacerlo con el anular Y luego vamos a tener unas terceras Los dedos 4 y 3 los vamos a llevar al traste 17 en la segunda y la tercera cuerda Y tocaremos esas dos notas Después tocamos la primera cuerda al aire nuevamente Después los dedos 1 y 2 los vamos a llevar el dedo 1 hacia el traste 15 de la segunda cuerda Y el dedo 2 hacia el traste 16 de la tercera Volvemos a tocar la primera cuerda al aire Y luego esta misma posición la vamos a recorrer dos trastes El dedo 1 quedará en el traste 13 de la segunda Y el dedo 2 en el traste 14 de la tercera Y nuevamente la primera cuerda al aire Ese pedacito queda Después tocaremos la sexta cuerda al aire Y ahora nuestro dedo 1 lo vamos a llevar al si de la cuarta cuerda Yo recomiendo hacer ese sonido con el dedo índice De aquí nuestros dedos 3 y 4 van hacia el traste 12 en la tercera y segunda cuerda Después nuevamente la nota con el dedo índice De aquí recorremos nuestro dedo 3 hacia el traste 11 de la tercera cuerda Y ponemos el segundo dedo en el traste 10 de la segunda Y volvemos a tocar después el sonido con el dedo índice Y de aquí vamos a soltar toda la posición Y vamos a llevar nuestro dedo 1 hacia el traste 8 de la segunda cuerda Y nuestro dedo 3 hacia el traste 9 de la tercera Y ahora la nota que hacíamos con el dedo índice la vamos a hacer con el dedo 2 Es como una pisada del acorde de la menor La que tenemos acá Pero pues es recorrida hasta acá Hasta el traste 8 Esa frasecita queda así Una vez que terminamos aquí Ahora vamos a llevar nuestro dedo 4 hacia el traste 10 de la segunda cuerda Y nuestro dedo 3 también hacia el traste 10 pero de la cuarta cuerda Y vamos a agregar a esa posición el dedo 1 en el traste 8 de la quinta Puedes usar los dedos con los que más te sientas cómodo Y una vez hecho eso ahora soltaremos toda la posición Y nos vamos a ir al acorde de sol El básico de acá Yo recomiendo hacerlo con el dedo 4 para la nota de hasta abajo Del tercer traste de la primera cuerda El dedo 3 en el tercer traste pero de la sexta Y de momento pues no ocupamos el dedo 2 Nada más basta con que pongamos esos dos sonidos Y en la mano derecha vamos a tocar sexta, tercera, segunda y primera cuerda De aquí nuestro dedo 1 que tenemos libre lo usamos para el traste 1 de la primera cuerda Y tocamos ese sonido solito Y de aquí viene una secuencia de arpegios Antes de esa secuencia vamos a repasar la frase de antes Después tenemos el arpegio Aquí en esta parte vamos a basarnos en el acorde de do mayor Solo que de momento no vamos a ocupar el dedo 1 Nada más puedes poner estos dos dedos Y la secuencia en la mano derecha es primero pulgar con anular al mismo tiempo Y después en este orden índice, pulgar, índice Quedaría así Después usamos el dedo 4 para el traste 3 de la segunda cuerda Y soltamos lo que teníamos antes Ahora la secuencia de cuerda será segunda, tercera, cuarta, tercera Yo te recomiendo que uses medio, índice, pulgar, índice Después volvemos al acorde de do mayor Solo que ahora no ocupamos este dedo Nada más estos dos Y es la misma secuencia de la pisada anterior Medio, índice, pulgar, índice Y después soltamos todo y la misma secuencia Todo ese arpegio lento queda así Ahora la siguiente frase es la misma de antes Pero una octava abajo Comenzamos con la quinta cuerda al aire Y de aquí nuestro dedo 1 va a estar en el traste 2 de la cuarta cuerda Y con el índice Nuestros dedos 3 y 4 en el traste 5 de la tercera y segunda cuerda Otra vez tocamos con el índice el sonido que está puesto Recorremos nuestro dedo 3 hacia el traste 4 de la tercera cuerda Y ponemos el segundo dedo en el tercer traste de la segunda Tocamos esas dos notas Y otra vez la nota que tenemos puesta con el índice Y de aquí hacemos un acorde de la menor Y tocamos nuevamente segunda con tercera al mismo tiempo Y luego la cuarta con índice Ese pedacito queda así De aquí vamos a tocar la sexta cuerda al aire Y vamos a llevar nuestro dedo 1 hacia el sí Que es el segundo traste de la quinta cuerda Con índice Y ahora vamos a llevar nuestro dedo 4 hacia el traste 5 de la cuarta cuerda Y nuestro dedo 3 en el traste 4 de la tercera Tocamos esas dos al mismo tiempo Ahora tocamos la nota que tenemos puesta en la quinta cuerda con índice Recorremos nuestro dedo 4 hacia el fa sostenido de la cuarta cuerda Cuarto traste de la cuarta cuerda Y el dedo 2 en el segundo traste de la tercera cuerda Tocamos al mismo tiempo esas dos Y ahora tocamos la nota de la quinta cuerda Y por último soltamos menos el dedo 1 Y nuestro dedo 2 lo ponemos abajo de él En el segundo traste de la cuarta cuerda Es el acorde de mi menor Tocamos al mismo tiempo tercera con cuarta cuerda Y luego la quinta cuerda con índice Eso quedaría así Y de aquí vamos a poner un acorde de fa mayor El básico solo que no es necesario poner toda la cejilla Podemos poner nuestro dedo un poquito levantado Nuestro dedo 1 Y tocaremos las cuerdas 6, 5, 4 y 3 al mismo tiempo Después de hacer el acorde Vamos a quitar nuestro dedo 2 Y vamos a dejar lo demás de la pisada Y vamos a tocar esta secuencia de cuerdas En este orden Tercera, cuarta, tercera Quedaría así Y una vez hecho eso Vamos a pasar ahora a la siguiente parte Que es muy característica de esta obra Que es toda una sección de arpegios Que va ascendiendo Para esta secuencia Vamos a estar usando Puras posiciones fijas en la mano izquierda La primera posición es así Tenemos el dedo 1 y el dedo 2 En el traste 3 De la sexta y de la quinta cuerda Y la secuencia que haremos En la mano derecha de cuerda Será dos veces la sexta Luego la quinta una vez Y luego la cuarta Yo les recomiendo Que para toda esta parte Vayan asignando Un dedo por cuerda Para que les sea más fácil Toda la secuencia de arpegios Y después de hacer la primera posición Vamos a tocar nuevamente Con esa misma posición Una secuencia de tres sonidos De tres cuerdas Sexta, quinta, cuarta Y después el cuarto sonido Será estirando nuestro dedo 4 Hacia el sonido fa Que se encuentra en el traste 8 De la quinta cuerda La segunda posición quedaría así Y a partir de aquí Cada secuencia de sonidos Los vamos a estar haciendo dos veces Con esta posición que nos queda Nos queda el dedo 1 en el traste 3 De la sexta Y el dedo 4 en el traste 8 De la quinta Vamos a hacer la secuencia Sexta, cuarta, quinta y tercera Dos veces De aquí soltaremos el dedo 4 Dejaremos puesto el dedo 1 En el traste 3 Y pasaremos a la siguiente posición Agregaremos nuestro dedo 2 Hacia el traste 3 De la cuarta cuerda Y nuestro dedo 3 Hacia el mismo tercer traste Pero de la segunda cuerda Y la secuencia de cuerda Será sexta, cuarta, tercera y segunda Igual dos veces De aquí para la siguiente posición Vamos a utilizar nuestro segundo dedo Y lo vamos a recorrer Dos trastes Hacia el sonido sol Es el quinto traste de la cuarta cuerda Y aquí vamos a agregar Y aquí vamos a agregar El cuarto dedo En el traste 7 De la tercera El tercer dedo En el traste 6 De la segunda Y el dedo 1 En el traste 3 De la primera Y la secuencia de cuerda Será 4, 3, 2 y 1 Igual dos veces De aquí vamos a soltar Toda la posición Y vamos a llevar Nuestro dedo 2 Hacia el traste 10 De la quinta cuerda Nuestro dedo 3 También en el traste 10 Pero de la tercera Igual nuestro dedo 4 Pero de la primera cuerda Y nuestro dedo 1 En el traste 8 De la segunda cuerda Y la secuencia de cuerdas Es 5, 3, 2 y 1 De aquí soltamos Toda la posición Y vamos a Llevar Nuestro dedo 3 Hacia el traste 15 De la segunda cuerda Comenzamos ahí Con el pulgar En la tercera cuerda Al aire Luego la nota Del dedo 3 En el traste 15 De la segunda Yo recomiendo usar índice Luego el dedo 1 En el traste 13 De la primera cuerda Recomiendo usar anular Y luego el dedo 4 En el traste 15 De la primera cuerda Recomiendo usar el medio Y esa secuencia Igual se hace dos veces Y de aquí soltaremos La posición Y vamos a poner ahora Esta otra posición Los dedos 2 y 3 En el traste 12 De la tercera Y segunda cuerda Y el dedo 1 En el traste 10 De la primera cuerda Y la secuencia Y la secuencia de cuerda Será 3, 2 y 1 Y por último Para agregar Un sonido más A esa secuencia Vamos a llevar Nuestro dedo 4 Al traste 15 De la primera cuerda Y haremos esta secuencia Igual dos veces Y bueno En general Esto lo recomiendo Para todos los momentos En los que tenemos arpegios Pero en esta parte Es muy importante Tomarlo mucho en cuenta Porque como va muy rápido Este truco Les puede facilitar Mucho las cosas El truco consiste En ir poniendo En la mano izquierda Los sonidos En orden de aparición No es necesario Llegar con todas Las posiciones Que ocupamos Como al mismo tiempo Sino que podemos Ir poniendo Dedo por dedo Conforme vamos Tocando El arpegio Y ya después Los dejamos puestos Para la siguiente repetición Voy a hacer eso En cámara lenta Para que puedan ver Como sería Bueno Al final La última secuencia La hice cuatro veces Ya por costumbre Pero en realidad Solo va dos veces Y esto ha sido todo Amigos Espero que este video Les haya gustado Y les haya servido mucho Compártanlo con alguien A quien también Le pueda servir Denle like al video Si les gustó Déjenme en los comentarios También que les ha parecido Y en la siguiente parte Les voy a enseñar Algunas variaciones Y con eso Ya podrán tocar Todo el arreglo De principio a fin Así que estén atentos Al canal Y nos vemos En el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!